Alcaldía de Pasto avanza con acciones de atención y mejoramiento en las plazas de mercado del municipio. Con el objetivo de contribuir a la seguridad de los usuarios, transportadores y comerciantes de las plazas de mercado de pasto, la Alcaldía Municipal avanza con distintas labores de atención y mejoramiento. Estamos en la plaza de mercado de Potrevillo, realizando ciudades de marcación y diseñación para mejorar la movilidad en el sector y garantizar un mejor flujo de los diferentes actores de la plaza del mercado. Lo que queremos es también compartir el plan de movilidad de la plaza de mercado, establecer unos sentidos viales para de esta manera reorganizar el flujo de los vehículos de carga y descarga y de los diferentes vehículos que transitan al interior de la plaza de mercado de Potrevillo. Por su parte, el director de plazas de mercado, Andrés Molina, explicó el plan de movilidad que se viene aplicando. Para así tener un mejor servicio y para que nosotros podamos tener una mejor atención hacia el cliente y también la movilidad interna. Dentro de eso, como ustedes lo mencionan, una articulación gracias a Tránsito Municipal. Hoy en día ya estamos haciendo la demarcación de las vías que nosotros vamos a poner en funcionamiento para que así todos los vehículos que ingresan a nuestra plaza tengan que seguir estas instrucciones y nosotros ya vamos también a realizar unos operativos para las personas que de pronto no acaten estas normas para poderlos sancionar. Pero la intención es no llegar a eso porque ya venimos desde el año anterior, ya son seis meses que hemos venido aplicando ese plan de movilidad tanto con personas que trabajan en fiallos, camiones, todas las personas que vienen en vehículos. Yo creo que no va a ser necesidad de sancionar, sino que ya estamos aplicando el plan de movilidad que tanto lo estábamos anhelando. Resaltó a su vez los resultados obtenidos gracias a estas acciones. ...que ha bajado un poco la inseguridad y dos, ha bajado el trancón que se fomentaba dentro de la plaza de mercado en la parte interna. ¿Por qué se ha bajado la inseguridad? Porque ya no se presentan ya los mismos trancones como se venían presentando antes, pero obstaculizando la vía y esto se presentaba para bajar la carga de los vehículos. Vamos poco a poco, esto es un trabajo en conjunto y felicitar también a los usuarios y a los dueños de todos los vehículos que asisten a la plaza porque ellos tienen una colaboración enorme para cumplir este plan de movilidad.